Música Bien, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy, como ya os dije, os iba a traer un nuevo videoblog hablando sobre el Salón Magna de Valencia Que es el onceavo, ¿vale? Que son los días once y doce de mayo Vamos, o sea, esta semana, sábado y domingo Lo que os iba a traer, ¿vale? Es la información, ¿vale? Ya más o menos sabéis dónde es y no dejaré abajo en la descripción el lugar donde es La página web y todo del Salón Magna de Valencia Y lo que os iba a hablar son sobre las entradas anticrisis que hay, ¿vale? Tipos de entradas y ofertas que hay en el Salón Magna para entrar, ¿vale? Os dejaré la primera, que creo que la podéis ver ahora Es la entrada anticrisis 1, ¿vale? Porque la entrada normal cuesta 7 euros Y la verdad es que viene bastante bien comprarse la entrada anticrisis Porque por 3 euros más tienes una, bueno, como podéis ver ¿Vale? Está a elegir uno del grupo A, que son las boconas La negra y la blanca Y la película del grupo B, que ya veis que hay bastantes Así que yo, por ejemplo, la que tengo pensada pillarme es la de Trigun Y la de la isla de los recuerdos y espejo mágico Las demás ya me las he visto o hay algunas que ni me gustan Así que paso Luego está la entrada anticrisis número 2, ¿vale? Que como podéis ver son 15 euros Está, podéis elegir entre Sansella, Elisers 1 y 2 No sé si, yo es que Sansella no me lo he podido ver nunca Tampoco que le cogí un poco de manía Pero no sé si sea serie o película, no lo sé Creo que son, a lo mejor, obra, no tengo ni idea Y luego está la de IS pur Que me han dicho que está bien Así que a lo mejor me puede que me compre esa Y la entrada de un día, claro Así que nada, es la serie completa, ¿vale? La de IS Luego está la entrada anticrisis 3 Que incluye una serie completa Bueno, dos series completas A elegir entre Blood C Y la de Pueyamagi y Madoka Mágica, ¿vale? Son 20 euros También está bastante bien el precio Y hay uno que quería comprarse eso Entre la entrada y la serie O sale barato, ¿vale? Ya os lo digo Y luego está que si te quieres llevar el manga de Madoka Mágica Son, la serie completa de manga Son 10 euros más ¿Qué pasa? Que entonces por 30 euros puedes tener A lo mejor Blood C Y pillarte todo el manga de Madoka Mágica Y si no, pues pillaros el anime y el manga entero Es por 30 euros Así que nada, esos son los precios de anticrisis Espero que os guste Y como siempre Ya como en el anterior salón de manga Que dejaré aquí en la descripción Bueno, en la descripción Dejaré el link para que veáis Como fue el anterior salón de manga Pues si aún os interesa ir La verdad es que está bastante bien Y para los que no hayáis podido ir nunca Os lo recomiendo Porque a mí, por ejemplo Desde que fui al segundo salón de manga Me cambió bastante la vida Conocía muchísima gente Y la verdad es que desde entonces he ido Y me lo he pasado bien Así que nada, os recomiendo que vayáis Nos vemos allí Y pues nada Haremos un vídeo sobre el salón de manga Y pues nada Era solo eso Informar sobre las entradas Las ofertas que había Y pues nada Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo Dad like, favorito, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo de vlog Chao 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 Chao